El presidente de la república está preocupado por el lavado de activos y el enriquecimiento ilícito de su hijo. El presidente de la república y su grupo está preocupado por qué va a pasar con los procesos en donde se involucra gente de su gobierno en temas de corrupción y de podredumbre. Entonces la situación es muy simple, hay que acabar a la vicefiscal general de la nación que es la responsable de que el hijo esté en este momento con una acusación. Cuando finalmente la vicefiscal y el fiscal son los encargados de esos temas, sino fue la señora del hijo la que lo denunció públicamente como un lavador de activos y como una persona que se enriqueció ilícitamente conforme a la imputación y a la acusación en donde hoy la fiscalía es parte, parte en esa audiencia preparatoria que se tiene que adelantar. Y por más de que aplacen esas audiencias, tengo la tranquilidad de que ninguna fiscal general que llegue a este país va a volverse cómplice del crimen. Hola mis queridos amigos, sean bienvenidos todos a Superviarísimo con Víctor Londoño. Tenemos información en la cual hay un nuevo rifirrafe actualmente entre el gobierno de las maletas y el fiscal de Colombia, el fiscal general Barbosa. Y esto sucedió el día de hoy, lunes 27 de noviembre, en donde en una nueva y dura remetida, el fiscal Barbosa ha hablado acerca de las grandes preocupaciones que tiene el actual mandatario colombiano que no lo deja dormir porque está lleno de maletas y aparte de problemas, donde por ejemplo tenemos el caso ilegal de la financiación de la campaña por exportadores de talco acá directamente en las elecciones presidenciales. El alto funcionario señaló que esto era muy simple, hay que acabar con la vicefiscal que cumplió cuatro años su gestión adecuadamente para tratar de involucrarla en exportaciones de talco como si fuera involucrada y también tuviera nexos para que de esta manera pues entonces la vicefiscal no continúe en su cargo si se va el fiscal Barbosa y luego se puedan hundir debajo del tapete en los últimos expedientes los casos de investigación en contra del actual hijo de Gustavo Petro Nicolás quien dijo que su papito recibió plata por parte del talco de este siniestra con el cual llegó a la presidencia colombiana. Sigamos escuchando mis queridos amigos, super patriotas, peinada histórica, rifirrafe histórico entre el gobierno y el cambio de las maletas y la fiscalía. Y en ese sentido tendrá simple y llanamente que ejercer sus competencias conforme a la constitución y la ley. Aquí no va a haber manipulación de la justicia ni puede haberla porque toda la ciudadanía estará activa y observando de lo que está ocurriendo en el país. Entonces esto era muy simple, hay que acabar a la vicefiscal que cumplió cuatro años su gestión adecuadamente y faltando un mes la quieren volver narcotraficante. Hágame el favor, los pájaros tirándole a las escopetas, los bandidos ahora tirándole tiros a los que han administrado justicia en este país. Que ponga la cara y si tiene algún problema inmediatamente que denuncie y no ponga terceros, que ponga la cara a mandar mensajes porque normalmente tiene la costumbre de atacar a las mujeres y ni siquiera ataca a los hombres porque ataca a las mujeres que administran justicia. Eso me parece muy particular del señor presidente de la república. Entonces en ese orden de ideas sigo diciendo que es un complot y es un complot que es necesario decirlo y lo vamos a seguir diciendo y no van a poder con nosotros. Luego de que no puedan con nosotros, si la Corte Suprema se toma los tiempos que quiera tomarse, entonces arremeterán contra la Corte Suprema de Justicia. Conocemos su manual, presidente. Conocemos su manual, presidente, dice el fiscal Barbosa porque sabe muy bien a qué se atiene con el gobierno de las maletas. Se quiere evitar a toda costa, mis queridos amigos, que su hijo Nicolás Petro pueda abrir la bocota y hunda al gobierno el cambio aún más como ya lo tiene hundido. Porque ustedes bien saben, mis queridos amigos, que este gobierno se financió con dineros ilegales y que hasta el momento las investigaciones pues no avanzan lo suficientemente con la celeridad que debe hacerse para que el implosionado gobierno del cambio nos demuestre entonces que realmente es ilegítimo porque fue llevado a cabo, fue introducido a la casa de Nariño por medio de la gran cantidad de kilos de talco que existen en Colombia. Así que, mis queridos amigos, muchas gracias por estar hoy conectados y apoyar a este canal de noticias que tiene siempre información importante y su like, seguirnos y también compartir la información es muy importante para que sigamos avanzando en materia informativa como siempre lo hemos hecho. Aparte de esto, el fiscal Barbosa dijo, si el presidente quiere un enfrentamiento con la institucionalidad colombiana, yo estoy listo a dar la batalla, señores, porque este señor fiscal Barbosa no se ha dejado comer cuento ni dejarse, en este caso, amedrentar o presionar por alguna de las maletas del clan Torres o del presidente de Colombia. Pues hay una investigación sobre ese caso y es que aquí no es que el presidente de la república es el fiscal general de la nación, hay una investigación sobre ese asunto, se investigará y se tendrán que tomar las medidas porque en Colombia existe el debido proceso. Aquí no estamos en una organización criminal donde seguramente él participó cuando él participó en el M-19, en donde las decisiones se tomaban rápido y sin debido proceso. Estamos en un estado de derecho. Entonces, si el presidente quiere un enfrentamiento con la institucionalidad colombiana, yo estoy listo a darlo en cualquier momento, pero aquí no puede él aquí asumir el rol de fiscal general de la nación. Otra vez, volviendo a su vieja tesis de el jefe del fiscal soy yo para atropellar funcionarios judiciales, atropellar al fiscal general de la nación. Aquí nos defendemos. Bueno, mi querida comunidad, eso está candente entre la fiscalía actualmente y la presidencia de Colombia, que está más hundida que al inicio cuando se encontraba posesionándose el actual presidente de Maletas en Colombia. Lo que sí tenemos claro es que el gobierno de Gustavo Petro busca de alguna manera implosionar a la fiscalía. Estamos muy atentos al nuevo cambio de fiscal que, por supuesto, el señor Petro busca a una que ojalá le sea bien fiel, bien perrofaldera, con la cual en ese caso pueda sepultar todas sus investigaciones en contra de Mariel Vismesa, Day Vásquez, Nicolás Petro, el caso del coronel Dávila, el tema con el clan Torres, el señor Armando Benedetti, son muchos los casos, Roy Barreras, elección fraudulenta presidencial con talco en Colombia, la paz total con cuáles tipo de acuerdos de picotas o alianzas de la picota se realizaron para poder llevar a cabo la obtención de un millón 500 mil votos, etcétera, etcétera. La corrupción de este gobierno o este desgobierno, como más bien deberíamos llamarlo, es totalmente épica. Y estaremos entonces muy atentos a este retiro, porque falta la respuesta del hoy actualmente mandatario colombiano presidente de Maletas, que ya estará apuntándole a su Twitter para en este caso poder defenderse o contrarrestar, mandar una contrarrespuesta a la Fiscalía General de la Nación. Y nos veremos próximamente, mis queridos amigos, el siguiente segmento de noticias. Muchas gracias. Y quiero decirle una cosa al presidente de la República, que no se le olvide que él no está aquí por 20 años en el poder, a él le faltan dos y seguirá siendo presidente hasta el 7 de agosto del 2026 y después será ciudadano, como todos nos toca ser ciudadanos cuando dejamos de ejercer estos cargos públicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!